Aquí nos encontramos el pozo que nos corte afuera con el pozo. Viene la gente para la salud de Mesa. Podemos beber varios champán. Hay tres, tres fixorías. Vamos a beber a la gente que se va a comprar muchos cursos. Podemos ver las genialidades de la casa mía, tenemos que observar unos cuadros muy lindos y preciosos. Podemos ver la calidad de los cuadros. Los cuadros son muy lindos, ¿no? Bueno, se han amarrado, ¿verdad? Gracias. Qué chulo. ¿Qué dijiste? Le saludo, ¿qué dijiste? Le saludo, ¿qué dijiste? Le saludo, ¿qué dijiste? Le saludo, ¿qué dijiste? Señor Capitán, chicos jugadores, público presente, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. En primer lugar le quiero dar gracias a Dios por darme un día más de vida, a mi madre presente, por darme mucho amor y apoyo, a la gente que me apoyó, muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí representando el equipo del ahogado de Gerard Titán. Y al equipo, muchas felicidades que los está acompañando en este día. Espero disfruten y la pasen muy bien en esta fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! También para ella, para la reina, la reina del Jaripeo, la señorita María Selena Esbobar. También a sus dos señoritas acompañantes, Enja Morán y Jocelyn Flores. Déjenme comentarle también que esta grandiosa tarde, usted no ha venido solo a ver monta. Ha sido el ahogado Luz Selena Flores, así que tengo con ustedes a Nuestra Reina. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Selena Flores. En primer lugar le doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar. Y a la vez darle gracias a la directiva de Justempo por haber recibido como Reino de Nuestra Madera. Y a las personas que me ayudaron, principalmente a mi familia y a mi hermana que ella no está aquí. Y espero que disfruten mucho de este evento taurino. Gracias. Fuerte el abrazo para la reina de este grandioso Jaripeo, María Selena Esbobar. Con la primera monta de la tarde, por supuesto, Nelson Hernández versus Rambo, propiedad del señor Don Adán Calderón. Y vamos a ver la primera monta. Al parecer ese animal está dando problemas ahí en la manga, no sé el señor juez de manga. Mientras se prepara, ahora sí creo que nos monta la primera monta de la tarde. Nelson Hernández sale de la siguiente manera montando este animal de nombre de Rambo. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Fuerte el abrazo para Nelson Hernández! ...Aquien está nacional, sale monta, señoras y señores! ¡Une tu y! ¡Mucho cuidado! Ahí teníamos a Cordelín, apenas, apenas ¿cuántos segundos? Miren usted nada más, qué tremendo show, qué tremendo espectáculo. ¡Un aplauso para los pisaforos de la tarde! ¡Excelente trabajo, qué bárbaros, hombre! Miren cómo se divierte. Ahí va, chico, ¿qué? ¡Eso! ¡Cuidado, cuidado, chico! ¡Qué bárbaros, hombre! ¡Vamos a la tinta para mientras tanto la monta siguiente, ¡Munta a Tulio Pacheco versus Milamores! ¡Sale con una salida y se le tiene cuidado! ¡Fuerte el aplauso para Tulio Pacheco! ¡Fuerte el aplauso! ¡La gente anda preguntando! ¡Atención señoras y señores! ¡Se viene Gonzalo Rivas! ¡En su esfuerzo! ¡Propiedad de Don Wilson Pacheco! ¡En la monta número 4 de la tarde! ¡Atención! ¡Y nos vamos a hacer la manga de Tulio Pacheco! ¡Adelante Felipe! ¡Mucha atención, mucha atención a la manga! ¡Ahí está ya lista esa monta! ¡Monta número 4 de la tarde! ¡Disfrútenla! ¡Porque esto se viene así, así, así! ¡Fuerza señoras y señores! ¡Ahí está Oswaldo Rivas! ¡Luego con un tremendo remolinete gambeteando! ¡Y los Oswaldo Rivas están montando! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué barba hombre! ¡Ya lo mencionaba Félix! ¡Excelente monta! ¡Móvil monta! ¡Móvil monta! ¡Móvil monta! ¡Y así se viene! ¡Sale monta! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Haciendo un campeteo! ¡El que mete el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Cuantos mil! ¡Monta! Víjese! Para que vea que usted no solo les colaboró por su gusto Vea, vea! ¡Consérrenme cómo los chicos hay, por supuesto! El número 7 está haciendo de las uñas con ese animal Como no tiene cuernos, dicen Y en esta manga Se viene la ruta, se viene la monta Continúan las emociones En el año de la mano arriba Ahí está, está la monta Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Frente a frente El animal Versus el torero bufo Están en este momento haciendo preparación Esperando el momento justo Carlos, Carlos Mejía A ver su gran obra sale de la siguiente manera Sale reparándole Se prepara, viene Carlos Mejía Qué bárbaro Fuerte la pan Tiempo, tiempo, tiempo Excelente monta Qué bárbaro Carlos Con bajada de tibereta Qué bárbaro Carlos Mejía Ya lo mencionábamos Qué duelo te has quebrado papá Excelente monta por supuesto Esto, solo escuche Esto es para que usted vea Que a pesar del agua Los montadores Están poniendo de manifiesto Todo su potencial Para que usted no se vaya Para que usted se quede Y para que usted Siga disfrutando A la grande Ya lo mencionábamos Ricardo Peraza Versus el tornado Don Alector Y repara todos Ustedes durante la tarde Una tarde lloviosa Después de haber sido caliente Ahora fría Por supuesto Ricardo Peraza Sale de la siguiente manera Con un reparo de remolino Qué bárbaro Ricardo Peraza Se peña De la siguiente manera Qué bárbaro Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para Ricardo Peraza Qué bárbaro Qué te pareció Félix Qué bárbaro Qué monta Qué espectacular Cuánta emoción Ha habido en esta monta Tremendo ejemplar Tremendo montador Juan Arriola Muchísimas gracias Con Juan Por prestarnos Ese ejemplar Y vamos a ver Cómo lo hace Alex Arriola También muy conocido Es un jinete Que lo hace muy bien Y ahí está Por supuesto Ahí está Su muñeco 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 Nos decíamos Perucho Perucho Como usted quiere llamarle Que lo ha perdido Y se cae Y fuerte el aplauso Más que la sierra Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Un mes de duraz Pero soy muy buena gente Nunca ando ofendiendo a nadie Libres un oleo Y muchos más Ahora Sin tanto bla, bla Desde esta fama en Salvador Representando el desuribranco Se queda con usted El internacional Jaime El calero Buenas tardes ¿Cómo está el ahogado? Buenas tardes Placer en Norte ¿Está les acompañando? Yo la vi de otra vez Paradita Y en la esquina ¿Sabes que te estoy hablando? ¿De quién? De esta que es mi vecindica Yo la vi de otra vez Paradita Y en la esquina ¿Sabes que te estoy hablando? ¿De quién? De esta que es mi vecindica ¡Qué bonita, qué bonita Está mi vecindica ¡Qué bonita, qué bonita Está mi vecindica! ¡Pero qué bonita La vecindica, guampa! ¡Vete, arriba! ¡Qué bonita, qué bonita Está mi vecindica ¡Qué bonita, qué bonita Está la vecindica ¡Qué bonita, qué bonita Está mi vecindica! ¡Qué bonita, qué bonita Está mi vecindica! ¡Qué raro! El hombre que viva Que esto no está bueno ¡Feliz de la patria! ¿Quién se llama? ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Aleada! ¡Hitsemb la patria! ¡Feliz de la patria! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! de México, hay una pasión feliz, se fue, se fue, se fue, se fue la pasión para todos ustedes, para ayudar a disfrutar de esta tarde social, ¡séñala! ¡Así! ¡A la papas! ¡A la papas! ¡A la papitas! ¡A la cerveza! ¡A la cerveza! ¡A la cerveza! ¡A la cerveza! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡A la cerveza! ¡A la cerveza! ¡A la cerveza! ¡A la cerveza! No le gusta 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 Gracias. Quiero un aplauso para los caballeros, los últimos que estaban allá. De ahí venían la cerveza. A mí nunca me gusta pelear en los eventos, nunca lo he hecho. Me he tragado todas las que me han hecho, pero ahora me sacaron de onda. Ustedes vieron, ustedes no lo fue el delatar. Así es que, gracias, me marcho o canto otra. Que se mueren los envidiosos, ¿verdad? Sí. Héctor Umaña. Héctor Umaña versus este animal, le regalo un salón de nombre, Félix. Por supuesto, por supuesto, ese animal se llama, se llama, se llama, déjeme corroborar, ese animal se llama payaso, es propiedad de don Ismael Rivas. Vamos ahora entonces a ver si lo de payaso, humor blanco. Ahí está movimiento en manga, sale monta, señoras y señores, Héctor Umaña, payaso, ahí está gambeteando de frente, metiéndole un cambio, aguantando el quimioto, me quedó parando. Va churrasco. Silbatina parece toro. Pues el aplauso para el talento de Héctor Umaña, precipitado. Claudio Rivas, montando una potrampa, una yegua, una yegua de la raza peruana, color retinta. La yegua está en proceso de doma. Vean ustedes la forma en que ella luce su estampa para todos ustedes. Es un animal con tremendo nervio. Allí está. Vamos a ver qué nos puede regalar esa yegua. Ahí está el saludo de Don Claudio Rivas. Fuerte el aplauso, por favor. Siempre de la raza peruana, un animal retinto con crines negras. Y ahí es un tiafe, el caballo de raza peruana, patas blancas. Eso es conocido como un tiafe. Cuando el animal baila simultáneamente sus cuatro patas sobre el mismo lugar, eso es conocido como un tiafe. Está dentro de la creación. Ya le voy a contar quién es el primero. Ahí está la yegua regalándonos un perfecto tiafe. Qué chulada de yegua. Qué belleza, señoras y señores. Es un excelente tiafe que tiene esa yegua. Además, deja notar su nervio. Para Don Israel Rivas, quien se ha dirigido a ustedes en nombre del comité de festejos, comité responsable de toda la logística detrás de estas fiestas patronales. Así también, continuando con nuestro evento de coronación, también tenemos a una soberana que nos ha representado dignamente durante todo un año. Desde el año 2010 hasta febrero de este año 2011. En este mismo momento, ella asciende a la carroza preparada en honor a nuestra nueva soberana, Glenda I. y por supuesto, yo los dejo con ella, porque ella quiere dirigirse a ustedes. Y para darle un poquito más de esfuerzo y de ánimo, vamos a regalarle un fuerte aplauso. Gracias. 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 Tengan todos muy buenas noches. Fuerte el aplauso, un discurso muy corto pero muy sincero, María Elena Sandoval ha estado en el trono durante todo un año, la corona será impuesta por nuestra reina saliente María María Elena Sandoval, así es de que por favor un fuerte aplauso para este solemne evento en donde ella impone la corona a nuestra nueva soberana, fuerte el aplauso Es así como se está validando, es así como se está haciendo oficial el traspaso del trono a nuestra nueva soberana Glenda I, a la imposición de la corona le sucede la entrega del cetro por supuesto, en simbología de que a partir de este momento es Glenda I quien dirige el trono simbólico de Cacería del Abogado en el periodo 2011-2012 Gracias de verdad por acompañarnos Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién hagas, tal vez lo hayas gustado A ver, ahora todo el mundo quiere ver los volumientos hacia abajo Todo el mundo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, todo el mundo Me voy a cambiar el ritmo rápidamente y está encendido, mami. ¡Rompecintura! La única banda que toca. ¡Aclaras y fe! ¡Aclaras y fe! ¡Los chaguayes! Bueno, sonrita especial para los chaguayos, me dice, ¡ahí estamos! ¡Me pague, está encendido, mami! ¡A los chaguayos! ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Oye ahí! ¡A los chaguayos! ¡A los chaguayos! ¡Por los chaguayos! ¡Por los chaguayos! ¡Por los chaguayos! ¡Y en internet! ¡Saluditos pa'l chéle San Dunga! ¡Pasa adelante San Dunga para irme! ¡Vamos, dame, vamos! ¡Ay, ay! ¡Así! ¡Así! ¡Llegó el poder del merengue! ¡Ajujer! Esta noche de Marvin D.A. y yo venimos dispuestos y solterito, mujeres. Tembladito, tembladito, como el viper, como el viper, como el viper. La viper, la viper, al mambo, ahí, como el viper, señor, ahí. Acá la viper, porque esta noche, mami, aquí está tu papi chulo, mamacita. Papi chulo, papi chulo, papi chulo, papi chulo. ¡Suscríbete al canal!